Gracias. Muchas gracias, señor presidente, señores y señores diputados. Desde esta tribuna subo aquí para trasladarles que mi grupo parlamentario popular es un grupo comprometido siempre con todas nuestras lenguas españolas, las cooficiales en todos los territorios de España, el valenciano, el gallego, el catalán, el euskera, porque, señorías, las lenguas no son patrimonio de los nacionalistas, son patrimonio de todos los españoles que amamos, que trabajamos, que vivimos, que escribimos y que leemos en catalán. Ni Auxias Mar, gallego, ni Ramón Llull Menorquín, ni Ángel Guimarán, ni Eugenie Dors, ni Jacín Bardagué, ni Joan Maragall, ni Rosalía de Castro, son patrimonio de los nacionalistas, son patrimonio de todos los españoles, porque significan la riqueza cultural y lingüística de una España plural y diversa que amamos todos los españoles. Vaya por delante, señoras y señores diputados. Pero es que, además, señoras y señores diputados, hoy traen ustedes aquí una iniciativa en la que yo querría trasladársela en catalán, señor Clé Díaz. Una frase que voy a decir, pero no lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo soy constitucionalista y aplico la ley. Y porque, además, quiero que todas sus señorías se enteren. Y es que este grupo parlamentario no va a permitir que el Senado se convierta en una torre de babel de leyes de idiomas que no entendemos, en una torre de babel que esté implicada de auriculares, de traductores simultáneos, y que impida el entorpecimiento de la representación del pueblo español, que es la responsabilidad de sus señorías, no solo del Partido Popular, sino de todos ustedes, señores y señores diputados. Han venido ustedes aquí a hacer discursos de bonomía, pero aquí se viene con el rigor de la ley. Decía Marco Tulio Cicerón que para vivir en libertad hemos de ser esclavos de la ley. No se la ha encontrado por ningún sitio, señor diputado, señor Clé Díaz y muchos de los que ustedes han venido aquí. Para ejercer esas lenguas en esta Cámara deben articularse tres de los principios constitucionales más importantes. Primero, el artículo 66. Todas sus señorías, no representamos a los territorios de donde venimos, representamos a todo el pueblo español, soberanía nacional del pueblo español. Artículo 66, Cortes Generales, Senado y Congreso, léanselo a ustedes. Pero, señoría, el artículo 69 establece que esta es una Cámara Territorial. No confundan ustedes y lean de derecho, porque una Cámara Territorial no es una Cámara Federal ni una Cámara Confederal. Una Cámara Territorial representa la soberanía nacional de todos los españoles. Y eso es lo que hacemos cada uno de los senadores y senadores de esta Cámara. No solo del Partido Popular, sino de todas las formaciones políticas. Pero es que, además, hay otra cuestión importante. El artículo 3. El artículo 3 de la Constitución Española dice la lengua oficial española es el castellano. Dice eso, señor Clarías. Repita conmigo. La lengua oficial española es el castellano. La libertad de expresión, señorías. Repitan conmigo. La lengua oficial española es el castellano. Pero es que usted viene aquí y dice que somos un Estado plurinacional y plurilingüístico y que el avance de la dictadura franquista, una democratización, se basó en la plurinacional y en el plurilingüismo. No, señor Clarías. ¿Saben qué se basó? La transición democrática, en la concordia, en la generosidad, en la tolerancia de muchos españoles, que hemos conseguido un marco de convivencia para vivir mejor en este país, cosa que ahora ustedes, señor Clarías, y se lo digo con la máxima tristeza y respeto, quieren destruir desde una tierra que ha sido la mía y en la que ahora no podemos vivir libremente muchos millones de españoles y que se sienten catalanes en nuestra tierra. Sí, señorías. Pero es que, además, viene aquí el señor Clarías y nos dice que es que somos un país plurilingüe. En Madrid se hablan dos idiomas. A lo mejor se abre el cheli. Yo es que no me he enterado. Debe ser el español y el cheli, que también se habla, pero se debe ser un idioma. En Andalucía se hablan dos lenguas. En Castilla-León se hablan dos lenguas. En Castilla-La Mancha se hablan dos lenguas. No. Se habla una lengua oficial común a todos los españoles y lenguas cooficiales en las determinadas comunidades autónomas. ¿Sabe, señor Clarías y señorías de esta Cámara, dónde existen modelos plurilingües? Existen en Sudáfrica, con 11 lenguas cooficiales en todo el territorio. Existen en Singapur. Existen en la India. Existen en Suiza. Señorías, para su ilustración, ¿sabe qué dice el artículo 70 de la Constitución de 1999 de la Confederación Suiza? Dice textualmente, las lenguas oficiales de la Confederación Suiza son el alemán, el francés y el italiano. Cuando el artículo 3 de esta Constitución diga eso, usted estará legitimado para subir aquí y presentar esa tribuna. Mientras no lo diga, la única lengua oficial en España se llama español-castellano y es la lengua en la que nos entendemos y en la que debemos actuar y demostrar nuestra representatividad en este país. Pero es que, además, señorías, dice el señor Clarías que somos un país plurinacional. Lo será y lo dirá usted. Porque el artículo 2 de la Constitución española dice que hay una única nación. Y la sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2010, que tanto les molesta a ustedes, dice que la única nación en España es la española. Eso es lo que dicen las leyes. No vengan a decirnos que existe ni una nación gallega, ni una nación catalana, ni una nación vasca. Existen nacionalidades y existe una única nación, la nación española, representada territorialmente en esta Cámara en la que todos debemos ejercer nuestra responsabilidad. Pero es que, además, señor Clarías, me ha entusiasmado su intervención. Porque, claro, viene aquí y dice que voy a estar a favor de todos y no en contra de nadie. Y las lenguas son instrumentos de cohesión, de entendimiento, de convivencia, como hacemos todos los del Partido Popular en cada una de nuestras comunidades autónomas a las que pertenecemos y pensamos en catalán, en valenciano, en gallego, en vasco. Pero usted en Cataluña hace eso. ¿Hacen eso, señorías? ¿Hacen eso? ¿Hay igualdad de las leyes? Lo que usted viene a pedir aquí, consejos tengo que para mí no vendo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo usted en Cataluña? Los niños en los colegios en Cataluña tienen inspectores en los colegios para ver si hablan castellano en los recreos. ¡Sí, señor! ¡Pandoni! Señorías, momento, senadora Sánchez Camacho. No les voy a permitir que digan que mentimos. Aquí, esta señoría ha llevado y ha pedido a la consellera Rigao que su hijo estudiara en castellano. Y sabe que me contestaron que mi hijo tenía que estar segregado en otra aula para poder aprender castellano. Eso no es igualdad, señorías. Y a mí no me vengan a contar otras cosas. Eso es lo que vivimos y lo que hemos vivido en Cataluña. ¿Por qué se imponen sanciones en los restaurantes, en los centros comerciales, cuando solo se está titulando y rotulando en castellano? ¿Por qué no aplican ustedes los de la igualdad, de la cooficialidad en Cataluña, del castellano y del catalán? Las cinco sentencias de Supremo que establecen el 25% del cumplimiento del catalán y ustedes no lo aplican. ¿Viene usted aquí a pedir la lengua catalana cuando ustedes en Cataluña están vulnerando las sentencias que les obligan a que los niños aprendan en castellano? Sí, mire, y les diré, el señor Montilla y el Parlamento de Cataluña se negó a que la tercera hora de castellano, que los niños hablaran la tercera hora de castellano, se negó y votó en contra en el Parlamento de Cataluña. Esa es su igualdad del castellano y del catalán en la tierra en la que hemos vivido durante muchísimo tiempo. Pero es que, además, señoría, autores como Premios Cervantes, autores como Marseille, autores como Mendoza, autores como Carmen Laforet, autores como Vázquez Montalbán, que escriben en castellano y son autores catalanes, la política de igualdad de los gobiernos independentistas han hecho que no puedan ir a ferias de Frankfurt a promocionar sus idiomas y su lengua y su obra en castellano. Es más, el plan... Sí, sí, no chequen las manos, no, que las van, la veo igualmente, la veo igualmente, señoría. Señorías, un momento, senadora Sánchez Camacho, un momento, por favor. Senadora Sánchez Camacho, un momento, por favor. Señorías, le ruego que eviten proferir ningún término descalificatorio desde el hemiciclo, desde el escaño, y eviten, por favor, aspavientos que distregan a quien está en el uso de la palabra, por favor. Se lo pido, por favor, muchas gracias. Se lo agradezco, señorías, supongo que me computará el tiempo. Señorías, señorías, eso, desde Josep Pla fins a Mázquez Montalbán, es también literatura catalana en castellano y muy orgulloso de que esa literatura sea universal. Pero a mí lo que me preocupa, señorías, hoy aquí, es que el Partido Socialista, en esta toma de consideración, no actúe con responsabilidad, señorías. Yo pensaba que ustedes iban a votar en contra de que aquí el Senado se convirtiera en una Cámara de Babel en la que tuviéramos que pagar los españoles, que no llegan a final de mes y que tienen que pagar la factura de la luz, los gastos de los traductores, de los auriculares, que dicen ustedes que va a ser un millón de euros. No, se va a triplicar, como en el año 2010, que dijeron que eran 70.000 euros, y actualmente esta Cámara paga 300.000 euros en esos gastos. Yo prefiero, y mi grupo, que eso se pague en ingresos mínimos vitales, se pague en prestaciones que lo necesitan los españoles para llegar a final de mes. Sí, señorías. Pero es que, además, les voy a decir otra cosa, señorías. Los señores del partido de Junts per Cat les están engañando, y ustedes se están dejando engañar ante el chantaje de Moncloa para votos. Sí, han venido aquí con una propuesta de máximos. Ustedes van a quedar aquí bajo el complejo que tienen ustedes ante la servidumbre y el chantaje de los independentistas. Van a ir a la comisión, van a reducir esas máximas que se presentan hoy aquí. Y luego, cuando el señor Clarías venga aquí y vea reducida esa ley, es capaz incluso de votar en contra de la misma proposición que estamos presentando en esta Cámara. ¿Sabe por qué? Porque eso ocurrió ya con Montilla, cuando Zapatero dijo que iba a dejar el estatut que aprobara el Parlamento de Cataluña. Y cuando llegó aquí, señorías, ¿sabe qué le dijo a los españoles? Que lo iba a dejar como una patena. Señoría, vaya terminando, por favor. Por eso voy acabando, señorías. Señoras y señores diputados, este grupo parlamentario, estos 100 senadores, están muy orgullosos de votar hoy en contra de esta toma en consideración, porque creemos que el Senado no es una Cámara de Babel y porque no vamos a permitir que los españoles, las familias españolas, carguen con el pago del disparate de los auriculares, de los traductores, en una Cámara en la que durante años hemos transitado en una lengua común, el español. Muchísimas gracias, señores y señores diputados.